Como princesa fui elegida para difundir la magia de la amistad por todo ecuestria ¿Por qué el árbol de la armonía nos querría metidas en un castillo en Ponyville? ¡No tiene ningún sentido! ¿Eso es nuevo? ¡Me gusta! ¡Esto es increíble! ¡Aquí está toda ecuestria! ¡Hola mamá y papá! El mapa Cutie Primera Parte Pero, si esto es Ponyville, ¿por qué nuestras Cutie Marks están allá? No lo sé, pero parece que el mapa quiere que lo averigüemos El árbol, el cofre, el castillo y ahora el mapa ¿Cómo podríamos no seguirlo? ¿Les digo algo? Hay bastante espacio para aventuras peligrosas en esa ruta ¡Cuenta conmigo! Ay, en fin, sé que tienes razón Pues yo estaba planeando organizar mis utensilios de hornear ¡Pero iré! ¡Ah, está muy bien! Ah, tal vez yo me quede aquí con Spike ¡Súper! Big Mac y yo nos juntaremos el fin de semana a hablar de Ponyville Intercambiar tarjetas y a platicar sobre estadísticas Ah, pensándolo bien Tal vez mejor vaya con ellas Por si me necesitan Creo que es hora de un viaje Bueno, como quieras Pero tiene una tarjeta del novato Fetlock Que planeo tener en mis pequeñas garras Merrit FPS No lo tenemosundo Flet intento